y buenas tardes familia te habla yo de acá de orlando florida código postal 32809 esto está cerquita del florida amor se le quita el outlet no es una casa de tres dormitorios dos baños no viene con esto esto no está incluido pero para que veas que si cabe un camper aquí aquí no es como una asociación por eso te permiten con el trailer como es andamos en el móvil vaya en la beca que tiene una lancha como no es como una asociación te permiten hacer eso y mira que todo el mundo tiene todo bien recortadito y bien chévere vamos a verla por dentro este de tres dormitorios dos baños vamos a verla está la 23 10 vamos a verla truco truco para acá aquí tenemos la sala yo pondré un sofá en él y aquí televisor aquí esto se fastidia esto aquí veo la cocina acá veo horno estufa neveri freezer veo lavadora de plato vamos a decir que aquí es que va la comida clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa tienes tu cocinita tienes tu comedor acá tienes un cuarto que sale para afuera bueno acá tienes otro cuarto que se puede usar como dormitorio número uno el master ok hay que bregar el par de cositas y ajiva no sé pero tiene potencial baño número uno ducha aquí tiene la lavadora de la secadora no encontraron de prender las luces no encontré el switch en la lavadora de la lavadora y secadora y aquí tienes un cuartito ok vamos a ver el otro lado eso ese sería el master ok los otros dos dormitorios dormitorio número dos y yo creo que es el hardwood floor dormitorio número dos con su closet ahí está la caja de fusibles dormitorio número tres con su closet también pintaron, arreglaron baño número dos y por último y por último déjame decir esta es mi parte favorita si vamos a salir por aquí el chismes place eso no tiene piscina pero tiene un jacuzzi con tus mesitas aquí para jugar domino, jugar brisca yo pondría un barbecue allí o el poco me es cocodoro un barbecue yo lo pondría ahí ahí mismito y aquí pues con la doña te citas un chapuzón por acá construcción en cemento aquí tienes un ranchón pimental yo si comprara esto aquí es que yo haría mi gimnasio me pongo pez eso de cemento chacho aquí a brincar cuica yes aquí mismito o se puede usar de un shop puedes hacer 20 mil cosas aquí yes yo le pondría una luz por el medio o dos luces por los lados claro que sí y acá tienes otra casita más ok que la llave no me quiso abrir eso déjame ver lo que se ve por aquí atrás ajá ¿qué es esto aquí? no me fijen en esto está bien no voy a hacer algo bien feo aquí atrás ah no aquí es que está el el filtro de agua ok y esto no sé si es verdad aquí tienes otro pequeño man cave o aquí puedes tener un shop para hacer algo no sé inventar este lo encuentro muy chiquito bueno puedes hacer esto de un estudio y alquilarlo pero pienso que no porque no tiene baño pero lo puedes alquilar a alguien que necesita un estudio para construir para hacer cosas esto se puede alquilar claro que sí de día claro que sí ¿qué tú crees? está bien lindo ajá me gustó tiene mucho terreno está acercado completo ok tienes el palito aquí de sombra aquí puedes hacer un muertito casero o tener una gallinita hay que preguntarle al county si te lo permiten cacho yo si me dejaran yo pondría cuatro gallinitas ponedoras aquí cercaíta este es su cantito cacho claro que así un par de pejitos por aquí los tres gatos que tenemos ya me está dañando la cabeza esta casa y el precio está bueno fíjate vale lo que piden en mi opinión mira 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 que chulería el shop de Joe ajá bueno puede ser tuyo yo no estoy vamos a comprar más adelante pero esta sería una buena opción me gusta esta casa y lo que ofrece ahora te voy a dañar la cabeza con algo otra opción eso se puede alquilar de shop eso se puede alquilar de shop de nuevo alguien que construya algo ahí sabe no no que vengan clientes a visitarte pero conozco gente que hacen hacen que se yo t-shirts hacen quilts hacen bolitas de navidad hacen pasteles hacen ahí tienes espacio para agregar entramos por aquí tienes el sliding door pero no lo quiero usar ah mira las luces aquí yo buscándolas ok tienes las luces azulitas estas más tienes estas dos vamos a ver los datos cuánto vale ah antes que se me olvide mira lo que te voy a proponer si tú cierras esta puerta ok y cierras esa puerta pa en este lado tendría dos dormitorios un baño con cocina y comedor si cierras esto aquí alguien tiene un apartamento y todo un dormitorio un tipo no sé un morfibet no sé un televisor ahí bien chévere tiene su baño y tiene como una salita aquí acuérdate que si esto está cerrado hay que preguntarle al county si te lo permiten por ahí tendrías una duplex dos dormitorios allá y un dormitorio acá y hay que ver a quien le toca usar la piscina yo pienso que el lado B o puedes vivir el lado B y alquilar el lado A una casa de tres dormitorios como esta se está alquilando fácil en dos mil dólares al mes ok fácil y se la pones bien linda si le limpias estas cositas se puede alquilar en más pero y si viene almueblada más todavía ok un cuartito de un dormitorio fácil mil quinientos dólares si creo que si eso de nuevo puedes comprar la casa para alquilarla completa comprar la casa para vivirla completa o comprar la casa para alquilarlo un lado o alquilar el otro ok dándote opciones no sé cómo harían con las de la piscina pienso que los del lado A le toca a la piscina y los del lado B tienen su entrada privada por aquí que entran por la piscina y esto está cejado y tienen su cuartito no sé esta me gustó por eso vamos a ver los datos cuánto vale esta casa tengo la cabeza de ñajo en esta casa que hay mucho potencial aquí viene tucu 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 para dos tres uno cero downward lane orlando florida tres dos ocho cero nueve del mil novecientos cincuenta y ocho tres dormitorios dos baños mil doscientos ochenta pies cuadrados o mil o ciento diecinueve metros cuadrados no paga hecho veis tiene punto veintiséis ah que eso tiene bastante tejeno y tiene cosas allá atrás de nuevo hay que pedirle permiso al county antes de inventar algo allá atrás este listing es de Wendy Plate de Watson Realty Corp ella está representando al que vende ellos están pidiendo doscientos sesenta y cinco mil dólares el año pasado pagaron doscientos noventa y cuatro en taxes impuestos de la propiedad puedes comprarla en cash o con financiamiento convencional veo esto como una oportunidad si tienes preguntas para mí llámame soy Joe Rivera Realty Comproperty Ablet International en Orlando, Florida mi número cuatro cero siete tres cero cero seis tres uno ocho mi página paraíso en Orlando punto com te quiero ayudar a alquilar perdón a comprar y si la compra y quieres que te tire el anuncio para que para que el alquile rápido claro que sí si quieres que te refiera a una compañía de administración tengo varias que que te las puedo referir estas no se pueden alquilar a los turistas hay que chequear el zoning pero tengo entendido que no este a menos que si vives en este lado puedes alquilar aquel lado a corto plazo hay que chequear el zoning de nuevo no quiero decir sin chequear ok me gusta está está nitida aquí de nuevo lo encontré a buen precio por el aquel de que se puede dividir en dos y me da un income bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga